¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariños sinceros Por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno Gracias amor Gracias por quererme Gracias por aceptarme como soy Gracias por ser parte de mí Gracias por existir Ay, la mía Y gracias a ti, Jenny Por ser Original Original ¿Me quieres? Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo que Te quiero Te quiero y también Te amo Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi estilo Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la vida 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 Cosas de la vida